¿Y es como la cuenta de tres? No, mamá, yo te lo digo. Una, dos, cuatro. Camisa, playera, niño, hombro. Piotela, retazo. Dinero, etiquetas, rompiendo etiquetas. ¡Ah, bien! ¡Qué bien, lo hiciste cañón! Sí estaba perro, pero pues... ¡No, lo hiciste muy bien! Muy bien, ¿cómo no vamos a pensar? Una, dos, cuatro. Cuidado de elefantes, elefante. Cuidado de él. Cuidado de él. ¡Ah, bien! ¿Africa? ¡Aha! Me gusta tiempo, ¿eh? ¡Woohoo! ¡Vá, avante!